Hola, mi nombre es Angel Rodríguez, soy egresado de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad del Bío Bío y actualmente estoy trabajando en la Escuela Capilla Norte del Carmen. El interés por trabajar en las escuelas rurales parte o nace una vez que se hacen las prácticas tempranas de la carrera de Educación General Básica. Te van ayudando a ser parte de la comunidad y empiezas a entender la educación desde ese punto de vista. Yo creo que hay un concepto ahí que hay que inventar para poder describir un poco lo que uno vive en la ruralidad. Si uno hace una comparación con el sistema urbano, el nivel de complejidad que hay es diferente, pero es rico vivirlo. Y bueno, la Universidad del Bío Bío en ese sentido nos da las herramientas para poder estar inmerso en esa realidad. Es la única en la región que tiene como marca registrada la educación rural en su plan de estudio. Sin pensarlo dos veces, elijo la Universidad del Bío Bío. Mi nombre es Angel Rodríguez y yo soy UVB. Mi nombre es Angel Rodríguez. 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 Mi nombre es Angel Rodríguez.